Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Amigos, en el videíto de hoy les voy a mostrar la cartera que voy a estar usando esta semana. También les voy a mostrar la ropa que estoy usando. Y bueno amigos, espero les guste. Vamos a comenzar. Bueno, les voy a mostrar la cartera. Miren amigos, esta es la bolsa que voy a estar usando esta semana. Amigos, es súper cómoda. Súper cómoda. Tiene muy buena calidad. A pesar que realmente no tiene marca ninguna. Esta cartera me la compré en la tienda de TJ Maxx. TJ Maxx hace, creo que más o menos hace como dos años atrás. Y el año pasado encontré una sandalia que le hacía muy buena combinación. Y bueno, las traigo puestas que se las voy a tratar de mostrar. A ver si la pueden ver bien. Pero si no, cuando me siente y saque todo lo que llevo en la bolsa, pues se la voy a mostrar. Bueno, miren, este es mi outfit. Miren. Déjenme ver si me pueden ver bien. Miren, este es el outfit que traigo amigos. Miren, es un vestido bien cómodo de tirante, pero realmente no me gusta usar mucho tirante. Y me pongo esta chaqueta de mezclilla. Este vestido y esta chaqueta son de la tienda de segunda mano. Y en una tienda de segunda mano, creo que fue en una tienda, en una Goodwill, pero no en la misma que yo acostumbro a ir en otra. Que también es muy buena. Lo tengo hace muchísimo tiempo ya realmente esta ropa. Y déjenme ver para mostrarles los zapatos. A ver si me pueden ver bien. Miren, miren las sandalias. Me encantan. Una sandalia súper cómoda. No sé si la pueden ver ahí. Ven, le hace bastante combinación. Me encanta este vestido. Tiene unos bolsillos. Me encanta amigos. Me encanta este vestido. Está muy, muy cómodo. Y bueno amigos, vamos a comenzar mostrándoles todo lo que cargo en mi bolsa. Pero me voy a escoger este rinconcito. Ah bueno, miren, les quería mostrar. Miren, en el videíto que les subí mostrándoles las compras con Alejandra, mi nuera de Goodwill, les había mostrado la casita. Miren donde la puse aquí, en este bar. Me encanta amigos. Realmente esta piedrita dice, welcome to our garden. Miren, me encanta. La tenía en este esquivita. Ahora después les voy a mostrar. Este es un barcito que tenemos aquí, que cuando nos reunimos, ven, cuando nos reunimos, pues, acomodamos ahí todo. Amigos, yo le eché agua a mis plantas bien tempranito. Limpié todo esto. Amigos, y el polen está, que todo increíble, como se ha vuelto a ensuciar. Todo es increíble. Pero bueno amigos, eso no importa. No nos determina para hacer el videíto. Les voy a mostrar todo lo que cargo en mi bolsa. Ahora les voy a mostrar también las sandalias más de cerca para que las puedan ver. Miren, miren qué lindas están. Las cogí rebajadas. Creo que estas sandalias, no recuerdo si me las compré realmente en TJ Maxx o me las compré en Marshall. Pero esas dos tiendas son muy parecidas. Y miren qué buena combinación hace con mi cartera, amigos. Miren, me encanta. La encontré perfecta. Perfecta. Y bueno amigos, les voy a mostrar mi bolsa. Bien, miren. Esta bolsa tiene estos bolsillos. Miren qué divina. Me encanta con este cipre. Estos bolsillos. Tiene otro aquí. ¿Ven? Miren por dentro. La piel está oscurita. Bueno, yo pienso que piel como tal no es, es sintética. Pero bueno, me encantó. Tiene esta asa. Tiene una asa larga. Que yo la tengo guardada porque realmente no la uso. Solo le dejé esta. Y tiene este broche, miren. Tiene este broche. Y ven, por dentro muy espaciosa. Ahora les voy a ir mostrando todo lo que cargo dentro de ella. Déjenme correr un poquito más hacia acá. Voy a correr un poquito más hacia acá para mostrarles bien todo lo que cargo dentro de ella. Bueno amigos, lo primero que les voy a mostrar es que cargo mi agendita. Y bueno, no tengo anotado para hoy darles saludos específicos a algunas personas, pero les mando un saludo muy cordial a todos mis seguidores. Y a todas aquellas personas que aunque no sean seguidores, pero se paran a ver mi video, les mando un saludo. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida con todos ustedes, amigos. Muchas gracias. Como les digo siempre, no me canso de darle las gracias. No me canso. Bueno, es lo primero que guardo dentro de ella. Esta agendita es de la tienda de un dólar. Ya la tengo casi completa. Creo que ya para el otro videito quizás la cambie. Voy a chequear bien, pero estoy segura que quizás la voy a cambiar. Bueno, otra cosa que cargo dentro de ella es, miren, esta cartera trae esta bolsa. ¿Y qué pasa? El asa grande se puede poner aquí también. Y tenemos dos bolsitas. Bueno, no recuerdo realmente el precio, pero estoy segura que debo de haber pagado por esta bolsita $24,99. Porque cuando uno se encuentra en la tienda de TJ Maxx o en la tienda de Marshall, este tipo de bolsas, así que no tienen una marca específica. Realmente les digo que yo no encuentro la marca por ningún lugar. Son económicas. Son unas bolsitas con unos precios asequibles para cualquier persona o para aquella persona que se la pueda comprar. Creo que pagué por ella $24,99. No estoy muy segura, pero creo que ese precio más o menos pagué. Entonces, esta otra bolsita va dentro de ella y el asa larga que tengo guardada es para esta. Para ponerla aquí, usted tiene otra bolsita pequeñita para la comodidad si no quiere llevar esa bolsa tan grande. Pero bueno, yo la estoy usando para echar muchísimas cosas, amigos. Bueno, les voy a ir mostrando. Miren, tengo Facial Tisho. Tengo este paquetico nuevo porque ya el otro se me está terminando. Ay, amigo, tengo como tortícoli. Tengo el cuello. ¿Qué les puedo decir? Bueno, tengo de repuesto estas máscaras. Que ya en cualquier momento podemos dejar de usarlas. Porque el que está vacunado, gracias a Dios, yo lo estoy. Es opcional usar la máscara o no. Yo todavía la estoy usando porque donde quiera que voy hay muchas personas todavía usando máscara. Y bueno, no quiero estar yo diferente. Pero realmente puedo quitarme la máscara si lo deseo. Porque ya estoy vacunada. Miren. Y ustedes saben que la máscara no es nada cómodo. Pero bueno, ya me ha adaptado usarla. Bueno, otra cosa que guardo aquí son estos Tropical Splash Antibacterial Hand Wipey. Que siempre, como les digo, compro constantemente. También cargo, bueno, no, tengo estos Facial Tissue que ya se me están terminando. Tengo estas cositas de chica por si las necesito. Amigos, déjenme decirles que hay un aire y dicen que hoy vamos a tener una tempestad. O un, bueno, ¿cómo decirlo? Hoy vamos a tener fuertes vientos. No sé si llega a ser algo como... No sé si es que va a pasar un tornado, qué sé yo. Por aquí realmente no tenemos tornado. Han pasado muy leves, muy leves, amigos. Y gracias a Dios lo único que nos ha sucedido ha sido que la cerca en la parte de adelante se nos cayeron unas partes de la cerca. Unas ramas cayó, pero nada. Bueno, y algo bien gracioso, el porro de la leña que usamos para quemar se fue volando. Ay, Dios mío. Una cosa bien loca. Pero bueno, por eso es que hoy el día está así con mucho aire. Parece que vamos a tener... Ya anunciaron, parece no anunciaron que vamos a tener tempestad para la tarde y para la noche. Bueno, y quise aprovechar grabar aquí afuera porque está lindo estar sola afuera, pero hay bastante aire. Hay que aprovechar. Bueno, amigos, como les digo, este es mi pequeño apunt de fotos que me encanta. Es de la tienda de segunda mano. Me costó un dólar. Aquí guardo todas mis fotos familiares, que siempre lo cargo, me encanta. Miren qué bonito está. Tiene esas punticas doraditas. Aquí mi tarjetero que también es de la tienda de segunda mano, de la marca Bebe, pero como les digo, ya se le borró hasta la marca. Aquí guardo todas las tarjetas del supermercado, de las tiendas, que me dan punto. ¿Qué más? Ah, bueno, mira, aquí traigo antibacterial para las manos. Desodorante. Este es el Secret Number 21 Vanilla Sandal, Sandalwood. Exquisito. Me encanta el olor que tiene. Mis audífonos, muy económicos, que los compré en la tienda de Burlington hace algún tiempecito ya. Siempre me cuesta trabajo abrirlos, mirenlos ahí. Están bien graciosos. Traigo el tight para limpiar la ropa, traigo unos wipeys para las manos. Esa es una toallita. Traigo este wipey para limpiar los espejuelos. Miren este bolígrafo que gracioso, de la tienda de un dólar. Es un caballito, me encanta. Como un unicornio, miren qué lindo. Traigo lo de limpiarme los dientes. Aquí ya estoy guardando, amigos, el Advil, porque ya puedo tomar Advil. La cremita para las manos, que como les dije es del cuerpo, pero la uso para las manos porque el frasquito es pequeñito. Y me gusta. Traigo mi fandita, muy importante. Traigo mi bolsita, que ya se las he mostrado. Una fresita. También traigo mi cepillito. Miren qué lindo. Está tan chulo. De flores. Traigo esto para el aliento, del histerine. Y el metro o el centímetro. Y amigos, más nada. No cargo más nada. Esto es para la humedad. No cargo más nada. Tiene un zipper. Como ven. Miren. Este bolsillo. Me encanta. Bien bonito. Bien espacioso. Me cabe. Amigos, ¿qué es lo que no me cabe ahí de todo? Y a mí que me encanta cargar. Imagínense ustedes. Amigos, miren, todavía estaba mojado. El barcito ese todavía estaba mojado. Les dije que yo lo había limpiado yo. Cuando riego mis plantas. Yo le echo agua a todo. Pero es tan fuerte. Es tan fuerte. El aire que acaba con todas las cositas de las plantas. Y me las hecha aquí. Todas. Todas. Ay, amigos. Déjenme guardar todo esto. Para quitar el reguerazo de aquí. Bueno, algunas cositas se me han mojado. Pero bueno. No importa. No es importante eso. Ya se secará. Ya todo se secará. Pero me gusta guardar todo para atrás. Bueno, amigos. Ya lo guardé todo. Miren qué linda. Me gusta muchísimo. Me encanta. Les sigo mostrando. Bueno, miren. Esta es la cosmetiquera que estoy usando. Miren qué linda de color rosado. Un fusia. Me encanta. Tiene este cifre. Y adentro tiene una piececita para poner las brochas. Y ahí mismo las tengo. Miren. Miren, amigos. Miren. Espérense. Porque tengo que tener cuidado. No se me vayan a caer las cositas. Miren. Ven. Miren. Ahí tengo las brochas. Todas las brochitas las tengo ahí. Esta cosmetiquera es de la tienda de segunda mano. Amigos. Muy linda, pero de la tienda de segunda mano. Y ahí adentro. Y me costó 3 dólares. Ahí está el precio. Les voy a mostrar todo lo que cargo dentro de ella. Miren. Amigos. Esto lo compré. El Lip Maker. Lip Maker. Miren. Es como un... Es un brillo labial. Realmente. No es nada... Me encanta. Ay, amigos. Pero tiene un sabor exquisito. Miren esto. Que dice... Ponkin Brulet Latte. Miren eso. Exquisito. A ver. ¿Qué más traigo? Bueno, miren. Traigo este dúo de blush. Dime, mi rey. Dime. Este dúo de blush. Bien económico. ¿Qué tú quieres, mi reycito? ¿Qué quieres? ¿Entrar? Él quiere entrar. Vamos. Lo voy a entrar, amigos. Un momentico. Miren. Este es mi blush. Me encanta el blush. Tiene un color muy lindo. Naru, ¿qué tienes, mi amor? Déjenme ver qué quiere mi gato, amigos. Un momentico. Disculpen que tenga que interrumpir el video. Pero voy a entrar, amigatico. Ven, papo. Ven. Ven, mi gato. Ven. Ven, mi amorcito. Ven. Entra. Ven. Entra. Estar ahí. Para él hay calor aquí. Él siente calor. Tiene mucho pelo mi gato. Me parece que siente calor y quiere entrar. Bueno, continuamos, amigos. Seguimos el video. Bueno. También guardo, amigos, estos polvos. Polvos de Milani. Que los compré muy económicos en la tienda de Bullington. Miren. Muy económicos. Traigo este iluminador de la marca Ciate. Miren qué lindo. Ay, miren. Ahí me ven. Ja, ja. Ciate. Miren. Les voy a mostrar. Miren qué lindo. Muy me gusta porque es un tono. Te queda el brillo, pero como un cafecito. Bien bonito. Bien bonito. Traigo mi espejo. Que tiene muy buen aumento. Que es de la tienda de Your Love. Traigo esta base. Traigo esta base. Es una BB Cream de Physician Formula. Que me la compré en la tienda también de Bullington. Muy económica, amigos. Ven. ¿Qué más? Traigo esta paletita de Stila. Que es de la tienda de TJ Maxx. Me encantan estos colores. Me encantan estos colores que tienen. Miren. Me fascinan estos colores. Déjenme decirles que esta marca me encanta. Stila. Me encanta. Tiene unos... Tiene muy buenos productos. No es muy económica. Pero realmente en TJ Maxx. Usted puede encontrar esta paletita económica. Realmente. Su precio en... En Sephora. Es un poquito más caro. Pero en TJ Maxx. Usted compra todo a muy buenos precios. Lo que es el maquillaje. Realmente. Muy buenos precios. Bueno, amigos. Tengo este creyón de Balm. Que es Caramel Comfort. Es el que llevo puesto. Estos colores me gustan mucho. Clarito. Bien. Me humecta muy bien los labios. Traigo esta máscara de Benefit. Que me encanta. Mi favorita. El cepillito. Me encanta. Y traigo estos papelitos. Para quitarnos la grasita del rostro. Que me lo regaló mi nuera. Son rosaditos. Ven. Me gustan mucho. Mucho, mucho. Porque nos quita toda la grasa. Y bueno, amigos. No cargo más nada. Miren. Ahora sí se las puedo mostrar. En este bolsillito. Aquí guardo mis brochas. Miren qué cómoda está. Me encanta. Para viajar. Está magnífica. Pagué por ella 3 dólares. O 2 dólares. Creo que fueron 2 dólares. ¿Sí? Ven. Me gustó muchísimo. 2 dólares. 2 dólares fue lo que pagué por ella. Me encantó el color. Este color me gusta mucho. El rosado me gusta. El rosado fucia. Me gusta mucho. Una muchacha me dijo que le gustaba ese color. Y sí, es verdad. A mí me gusta. Yo digo que eso es un color imponente. El fucia es un color que se impone. Me gusta mucho. La verdad. Y bueno, amigos. Vamos a seguir. Con lo que cargo en mi bolsa. ¿Ven? Muy cómoda. Ya todo lo puse ahí. Es acolchonadita. Miren qué linda. Me encanta. A ver, amigos. ¿Qué más traigo en la bolsa? Ah, bueno. Miren, amigos. Traigo este monedero de Victoria's Secret. Que me lo compré en la tienda de Goodwill. Se los mostré. En las compritas que hice con mi nuera. Esto se lo engancho yo. Me encanta enganchar cosas. Tiene este bolsillito. Puse todas mis tarjetas. Todas mis tarjetas. Mi ID, todo. Tiene este espejito. Amigo, pagué por este. Tiene, ven, este cíper. Aquí guardé todas mis tarjetas del seguro. Del seguro médico. Mi tarjeta de la farmacia, en fin. Pagué cuatro dólares. Creo que fueron cuatro dólares. Déjenme buscar bien el precio. Que les dije. Ah, sí. Cuatro dólares. Que les dije que el muchacho. Que cuando me estaba cobrando. No encontraba el precio. Ahí está. Cuatro dólares, miren. Bien bonito. Me encanta. Y me hace muy buena combinación, miren. Me encantó. Cuatro dólares. Qué pena. Aquellas personas que dicen que una cartera virtual, así que cuesta bien caro. Qué pena. Pero aquí en las tiendas de segunda mano se encuentran muy buenas cosas, amigos. Muy buenas cosas, la verdad. Pero como les dije. Bueno, como les dijo mi nuera. Hay que tener paciencia para buscar. Mucha paciencia. ¿Qué más cargo en mi bolsa? Ah, bueno, miren. Cargo este. Para guardar mi. Aquí tengo la. La máscara que estoy usando. Aquí la guardo. ¿Ven? Está bien graciosa. Y creo, a ver. Ah, bueno, miren. En un bolsillo puse mis llaves. Mi gran llavero. Que también voy a cambiar ya esto. Voy a cambiar el llavero. Así que para el próximo videíto van a ver otro llavero. Bueno, van a ver todos estos llaveros. Pero con otra bandita. ¿Ven? Y bueno, amigos, ya. Más nada, miren. Más nada. Miren qué bolsa más cómoda, espaciosa. Me cabe de todo. Súper cómoda de llevar. Súper cómoda. Con estos bolsillos a los lados. Miren. Súper cómoda. Me gusta muchísimo. Tiene el zipper. El broche. ¿Ven? Cierra perfectamente. Me encanta. Y bueno, amigos, ahora les voy a volver a mostrar todo. El outfit. Con la bolsa. Todo se lo voy a mostrar de nuevo. Todo yo lo acomodo muy bien ahí. Lo que más me gusta de llevar mis bolsitas, amigos, es que uno puede tener todo bien organizadito. Todo bien organizadito. Cuando uno va a buscar algo. Amigos, porque, ¿saben qué? A veces cuando uno, no sé, yo cuando voy a pagar en la tienda, ya yo saco mi monedero. Porque si yo tengo que estar buscando el monedero, yo me pongo nerviosa. De verdad, no sé por qué. O cuando me piden algo enseguida, de verdad. Ay, mamita. Mi perrita no para de nada. Todo el que pasa. Yo me río porque por aquí, no sé si les hice el cuento. Por aquí pasan muchas personas paseando a sus perritos. Y mi perra, en ese momento, por ejemplo, que está pasando alguien con su perrito, yo saco a mi perrita. Y mi perrita se lo quiere comer. Le ladra, le ladra, le ladra. Y ese otro perrito va y ni la mira. Yo digo, ay, Dios mío. Qué escandalosa. Pero los perritos, los perritos latinos son así. Son así porque les gusta el escándalo, les gustan las fiestas, muy conversadores. Son así. Esa es la manera de ellos comunicarse. A lo mejor los está saludando. Y bueno, amigos, nada. Miren, les voy a volver a mostrar el outfit con mi bolsa. Miren, les voy a volver a mostrar, amigos. Miren, esta es mi chaqueta. Como les dije, todo de la tienda de segunda mano. Me encanta. Súper cómoda. Con mis sandalias. Estoy bien cómoda. A cualquier lugar puedo ir así. Lo mismo de compra que a un restaurante donde sea, amigos. Estoy vestida bien cómoda, pero esta ropa se puede llevar a cualquier lugar. Y bueno, amigos, espero les haya gustado mi video. Espero hayan disfrutado todo lo que cargo en mi bolsa. Espero les haya gustado mi bolsa. Y amigos, les deseo un día bien lindo. Y nos vemos en un próximo videíto. Adiós.